Me dijo a mi abuela que le avisara que la policía ya encontró algo. ¿De qué hablas? Cerca de la hacienda encontraron el arma con la que mataron a Manuel. Ese es el machete del patrón don Esteban. La malquerida. No tienes por qué meterte. Yo soy el dueño de este lugar y Alcacia es... ¿Alcacia es tú qué? Dilo. Porque ya sé que no la quieres como hija, sino como mujer. Está cercano hacia el final. Yo amo, Alcacia, más que a mi vida y la deseo como jamás he deseado a nadie. ¿Qué estás diciendo, Esteban? Lunes, 3 y 30 por América.